¿Qué pasa con Camerún? ¿Qué pasa con Camerún? Y al igual que tú, contando ya las horas, se ha hecho eterna esta semana. ¿Cómo se está viviendo el ambiente? Porque hemos tenido colegas tuyos que nos han estado acompañando en estos días, en diferentes momentos en los entrenamientos. Han hablado con nuestras jugadoras, con nuestra DT. Pero tú, ¿cómo sientes el ambiente desde este lado que es un poquito más emocionante, que es narrar, esperar ya los partidos? La verdad, el ambiente es como una parte de la gente que sigue el fútbol femenino, de los medios. Todo el mundo está muy enganchado con el Mundial. El partido inaugural, el que es el doblete de Colombia, Australia y Camerún, México, está toda la boletería vendida. Entonces, ese día el ambiente ya se va a sentir un poco más mundialista. Y va a depender de eso. El ambiente se va a sentir mucho más dependiendo del partido que sea, de las elecciones que jueguen. Obviamente, va a haber estadios llenos, en otros de pronto no tanto. Pero no, súper feliz, emocionada. Y me encanta que además el comienzo sea México y Colombia. Sí, ya hemos estado platicando con varias personas de aquí, de seguridad, de cocina. Y ellos están igual, creo que emocionados que nosotros, los jugadoras, por el partido contra Colombia, entre Colombia y México. Creo que en categorías menores, sobre todo, creo que con estas jugadoras se ha convertido ya, digámoslo así, en un clásico. Se enfrentaron en el Mundial pasado, se enfrentan en este Mundial en casa. Y de este lado, ¿ustedes cómo lo sienten, colombianos? Pues sí, ya se volvió un clásico. Paniagua, Galindo, Colombia, México. Ayer estaba haciendo una nota por el noticiero por el que trabajo y estaba repasando los penales ahorita de la Sun Ladies Cup, que nos enfrentamos en Francia. Y ya se ve también, porque se despedía a Liz Soto, de Marijosé, entre chistes, se nota que ya hay también una hermandad, rivalidad, entre las jugadoras. Ya se volvió, yo creo que en estas categorías, un clásico, porque además nos vimos en el Mundial Sub-17, en los Sub-20s, en los Amistosos, en la Revelations Cup. Y además, si se da la lógica, que esperemos que sea así, el partido en Medellín, el último, va a definir quién va a ir cabeza de grupo, diría yo. Entonces, y definitivamente es el rival a vencer de Colombia en este grupo. Yo creo que, yo le tengo un poquito de susto, porque sé que México se quiere quedar con ese partido. Ahí, de récord, estuve hablando con Ana Galindo, y sé que tienen muchas ganas, porque digamos que el historial está un poquito más favorable a Colombia. Sí, claro. Entonces, creo que México quiere ganar mucho más ese partido, pero la veo complicada. La veo complicada. Colombia va a estar local, Medellín, el estadio probablemente estará lleno, y eso va a definir mucho el cómo queda el grupo. Pero, te voy a ser sincera, la gente en Colombia está muy confiada. Así que eso lo puedo aprovechar México. Aprovechar la confianza y, de pronto, dar la sorpresa. Que sería sorpresa, porque es la local, pero por nivel, yo creo que son dos selecciones que están completamente parejas. O sea, a cualquiera le puede ganar cualquiera, y lo han demostrado en el pasado. Todos son partidos cerrados. 1-0, 1-1, 1-0, 2-1, siempre es máximo una diferencia de gol. Sí, 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 hemos visto que son grandes duelos, mucho fútbol, fútbol fuerte, pero siempre limpio, y siempre ellas queriendo sacar la cara por el equipo que defiende cada una, y sí sabemos que va a ser un partido quizá complicado, en el aspecto de que va a estar cerrado de ambas partes, de que siempre es un gol la diferencia, que esto, aparte del ambiente, el estadio lleno, que ya nos, digo, no sabemos el dato exacto, pero ya varias personas cercanas nos dijeron que es un hecho, que está todo vendido, que va a estar a full el estadio, entonces ellas también, nuestras jugadoras, van a tener familiares aquí, evidentemente las jugadoras de Colombia mucho más apoyo, pero va a ser un ambiente ya muy mundialista. Pero va a ser rico, a mí, y yo creo que para las futbolistas, no hay nada más rico que jugar en un estadio lleno, yo me acuerdo que todo el mundo se quejaba en la pandemia, no, es que no es tan rico el estadio lleno, además que ustedes saben que el público del fútbol femenino es diferente, la gente que va a ir al estadio, va a ir a apoyar a la Selección Colombia, obviamente por ahí habrá algún hincha mexicano colado, además de las familias, pero eso también es un aliciente para México, tan bueno que es ganar de visitante al local, y mandar a todo el mundo aburrido para la casa. Entonces, no, va a ser un partidazo, yo sé que va a ser un partidazo, un partido y sin exagerar, de los que más historia tiene ya en esta categoría. Y lo que te decía, a mí me impresionó mucho ver ayer ya el nivel de confianza entre las jugadoras, se nota que juegan mucho juntas, y son ambas selecciones que además vienen desde el sub-17, se vienen enfrentando ya en muchos partidos, entonces va a ser lindo, yo estoy muy feliz, además que yo no voy a perder en ese partido, porque si gana Colombia me voy contenta, si gana México me voy contenta, entonces es win-win para mí. Bueno, pero hablando un poquito ya en confianza, ¿tu jugadora favorita de la selección mexicana? Uf, yo tengo debilidad por una, que es Fátima Servín, es una jugadora que a mí me encanta, me encanta, me parece que tiene un juego, lo decía hablando con María, en la transmisión que tuvimos de la Liga MX, que el comienzo de la temporada anterior de Rayadas, cuando yo estaba jugando de volante central, ese Rayadas a mí me mató, yo no sé por qué después Amélia Valverde cambió y empezó a jugar ahí con Rebeca Bernal, pero a mí es una jugadora que me gusta muchísimo, tiene técnica, tiene una visión de juego espectacular, tiene un dominio y tiene una salida muy limpia, entonces para un equipo como México, que necesita la pelota para poder generar, pues es una jugadora fundamental, es una de mis favoritas, y pues, y Alizoto, Alizoto además que el carisma que tiene, es imposible no quererla, es una jugadora, tiene un remate espectacular, es muy inteligente, además me gusta mucho la alegría que contagia, digamos que esas son mis dos, una más como desde lo emocional, como con Alizoto, pero como jugadora, mi favorita es Fátima Sergüe. ¿Y cómo ves tú a nuestro equipo desde este lado, con lo que ha mostrado en la cancha, en los partidos que has podido ver, lo que conoces de nuestras jugadoras, ¿tú cómo ves al equipo ya de cara al debut contra Camero? Yo lo veo muy bien, yo creo que es un buen momento para que México pueda, yo creo que para nuestras elecciones, un buen mundial es llegar a semifinales, obvio todos queremos la copa, llevarnos las que dar campeonas, pero también hay que tener un, un punto de realidad, que vamos a enfrentar otro tipo de selecciones, que también pueden ser muy fuertes, yo creo que ya esta generación, tiene todo para, para poder dar ese brinco de pasar, bueno en este nos pusieron octavos, poder pasar esos octavos y cuartos, a mí me gusta mucho, creo que las jugadoras están ya, gracias a la liga, a esa continuidad que tienen, en la madurez, para hacer un gran mundial, veremos cómo nos va en esta primera parte, que es Camerún y Australia y Bogotá, Colombia en Medellín, y ya les estaremos contando, por supuesto, todos los detalles de nuestro equipo, de cómo van, de cómo van nuestros partidos, por supuesto, y no se olviden que tenemos todas las redes sociales, el canal de TikTok, mi selección FEM, y también en YouTube pueden ver todos los detalles, y pues muchas gracias por haber estado aquí, contarnos un poquito, cómo es este sentimiento mundialista, que está viviendo Colombia, no a ti, gracias a la selección, a toda la gente detrás, a producción, ahí, gracias por la invitación, feliz, feliz de tenerlas acá, y ojalá, el sueño mío, es final Colombia, México, el 22 de septiembre, no sé si se puede, pero, no he revisado, pero ojalá, ojalá, sería muy bonito, y también, la invitación abierta, que nos vuelvas a acompañar, por favor, cuando las agendas, claro que sí, nos vemos en Medellín, nos vemos en Medellín, y podemos ir a hacer un tour, tienen que ir a el pueblito paisa, si tienen tiempo, y al menos, podemos irnos a comer una bandejita paisa, que es algo, una experiencia, que si usted va a Medellín, tiene que ser, por supuesto, ya está pactado, así es, muchas gracias por habernos acompañado, y ustedes, síganos en nuestras redes sociales, y usen el hashtag, somos más de 11, para apoyar a nuestro equipo, aquí en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!